Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado a cargo de los emprendeduros, damas y caballeros. Empezando con el extraordinario, el siempre bien informado, bien peinado, el bien arreglado, perfumado y siempre más rico que los churrumáis, Rodrigo, la bala. No, bueno, pero nunca, o sea, solo, siempre estoy acompañado del rey de los NFT, el príncipe de la mercadotecnia, el mismísimo creador de las comunidades, el inigualable, el, siempre lo cuente, siempre contundente del escrito referente, Alejandro Salomón. No, hombre, muchas gracias, Ro. Gracias, gracias, gracias. Y obviamente tenemos al fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados que nos ayuda con todo y con él. Gracias a él estamos llegando aquí a ustedes en vivo y en directo con este podcast de los emprendeduros. Tenemos una muy buena actualización de mercado esta semana. Yo creo que casi no ha pasado nada, así que hay muy poco de qué hablar. Pero el día de hoy vamos a platicar obviamente del estado del mercado, vamos a platicar de la caída de los bancos, de la inflación, vamos a platicar de bienes raíces, del consumo, de los despidos en Estados Unidos. Todo esto suena muy negativo para empezar, pero bueno, vamos a seguir. Y de ahí nos vamos a ir a todos los reportes de ingresos de Adobe, el de Oatly, el de GitLab, el de BuzzFeed. No entiendo por qué, pero bueno. Y vamos a cerrar con Lenar. De ahí nos vamos a ir al Crypto Update, donde vamos a platicar una vez más de los bancos, porque es lo mismo, pero es diferente. Así que hay que platicar de ello. Vamos a platicar del hack más grande del año. Así es, damas y caballeros, se acaba de dar en estos momentos. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque siempre hay más. Apenas es marzo. Apenas estamos calentando motores. Y vamos a cerrar el Crypto Update con los NFTs y el tenis, que hay unas cosas muy chistosas y buenas pasando por ahí. Y vamos a cerrar el capítulo con el tío Delox, dándonos el análisis de todo el mercado y las tablas, de todo lo que quieren saber y ver en estos momentos. Así que Ro, empecemos desde el principio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, no es cierto. ¿Cómo has visto los mercados de la semana pasada? O sea, bajista, ¿no? O sea, en general has tenido... O sea, los nervios están con todo. O sea, estamos viendo el VIX subir realmente esa volatilidad de la cual estábamos hablando y la inestabilidad de los mercados financieros se está viendo completa en todos lados. O sea, y lo chistoso es que hemos visto rebotes, ¿no? Sabemos de repente que sube y la gente dice, ok, ya, ya se solucionó el problema, vámonos para adelante y al día siguiente otra vez vámonos para abajo. Y ese es el tipo de volatilidad que vamos a estar viendo hasta que realmente no veamos un plan seguido y sobre todo hasta que no pase la junta del FED el miércoles que viene. Ahí es donde esto va a definir hacia dónde va el mercado por los siguientes dos meses. Y todos estamos a la expectativa de qué va a pasar porque obviamente estamos en plena crisis de los bancos, una crisis bancaria que no veíamos desde 2008 y es distinta a la del 2008, pero, o sea, es algo fuerte. Correcto. Estamos viendo... Bueno, mínimo hemos tenido un mercado... Ha sido un poco bajista, pero se ha ido de lado y el día de hoy tuvimos una recuperación muy interesante. Así es. Mientras peor suenan las noticias y más miedo, el mercado más sube, que tiene sentido también, por cierto. O sea, no es como que el miedo que hay en las calles no es por nada y que la consecuencia, el miedo que es cambiar tus... Y ahorita vamos a platicar de esto, no sea algo que es una casualidad y una coincidencia. Hablemos de la caída de los bancos porque es lo que está poniendo literalmente el tono en todo esto. Así es. Todo esto empieza la semana pasada. Fue bastante complicado para los bancos. Empezó... O sea, primero fue Silvergate, ¿no? Que anunció que cerraba las puertas. Dijo, ahora sí, ya vamos a liquidar todos los activos y demás. Tuvieron una venta masiva y justamente les pasó lo mismo que le pasó al resto de los bancos. O sea, lo mismo que le pasó a SBB y demás. Pero a Silvergate nadie lo salvó. O sea, parecía que era un evento único, que parecía que nada más les iba a pasar a ellos. Y de repente empezaron a caer los dominós. Y fue justo lo que dijimos cuando estábamos hablando de esa caída. Fue de, vamos a empezar a ver unos dominós interesantes por la caída de este banco. Porque era muy grande y tenía el mismo problema. Que el problema ahorita se lo explicamos, pero justamente pasó por eso. Porque de ahí empieza el jueves pasado, cuando estábamos grabando. O sea, justamente dijimos, está... O sea, una crisis tremenda pasando ahorita. Pero no sabíamos las consecuencias de lo que iba a pasar para cuando acabamos de grabar. Entonces, todo el fin de semana la gente estuvo bien nerviosa. Pero el jueves, mientras estábamos filmando, o sea, literalmente Silicon Valley Bank se estaba yendo directito a la basura. O sea, cayó 62% en valor accionario en un día. Al mismo, al día siguiente... ¿Por qué? ¿Por qué cae tanto? Lo que comienza este error es algo que a todo mundo, básicamente, tenemos que acordarnos. O sea, es cuando anuncian que van a vender acciones y bonos para poder cubrir su liquidez y sus operaciones por 1.750 millones de dólares. Esa era la capitalización completa que querían recibir. Pero cuando lo pones en perspectiva de un banco que tiene 300 mil millones de dólares en depósitos, es cuando dices, ok, no es 1.7... O sea, 1.700 millones no es tanto en comparación a lo que es. O sea, es menos de una tercera parte de un por ciento. Entonces, ok, pues, venga, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero la respuesta que tuvo el mercado contra ellos fue imposible. Nadie te va a comprar esas acciones y fue brutal, cayeron 62%. Tanto así que el día siguiente, o sea, el viernes, ya no operaron. El FDIC, que es la Comisión Federal Bancaria, digamos, en Estados Unidos, llegó a cerrarle las puertas a decirles, perdón, pero ya no puedes operar porque tenemos que tomar control de tus activos para ver en dónde está. Y ahí es donde claramente tienes ese problema donde la gente empieza a caer en pánico. ¿Por qué? Porque todos sus clientes estaban muy concentrados. O sea, Silicon Valley Bank estaba muy concentrado en dos sectores específicos. En las startups de tech y startups médicas, ¿no? O sea, de biofarmacéuticas o de creación de instrumentos médicos o lo que fuera. Entonces, tienes dos sectores sumamente volátiles y de súper alto riesgo con mucha probabilidad de fallo, siendo tus clientes principales. Entonces, el jueves este pánico causó 42 mil millones de dólares de flujos de salida de su banco. ¿Y cómo es que puede ser así de fácil? Pues ya no tienes que ir al banco a pedir tu dinero. Ya tienes directamente tu banca en línea, transferir fondos, vámonos. Y la gente que empezó a transferir sus fondos el jueves, literalmente fueron 42 mil millones de dólares. Esto ya se vuelve más del 10% de todos sus depósitos. Y es donde entonces, Silicon Valley Bank tiene que voltearse a decir, pues necesitamos cubrir esto con liquidez. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que vender nuestros activos a descuento. Y esos activos que son bonos de la tesorería que habían comprado hace un par de años, que estaban en tasa casi cero. Entonces, cuando lo comparas con una tasa de casi 5%, pues esa falla, cuando estás hablando de 40 mil millones de dólares, 4%, pues sí es una valla significante. O sea, que te va a dar esos 1.700 millones de dólares que querían cubrir con esa oferta de bonos y acciones. Entonces, claramente, esto causa completamente pánico en el mercado. O sea, todos los bancos regionales, todos los bancos que no son los cuatro grandes, que no son Wells Fargo, JP Morgan, Citibank o Bank of America, pues tienen una caída brutal el viernes en valor accionario, específicamente First Republic Bank, Signature Bank y demás. Y con buena razón, porque literalmente, durante el fin de semana, el FDIC toma control de las operaciones de Signature Bank también. Y aquí es donde dices, ok, otra vez estamos viendo qué está pasando, por qué están tomando control de Signature Bank. Y lo mismo, el FDIC dice, en gran mayoría de todo este dinero está en riesgo, porque esto es, antes de que el domingo salgan a decir, ya no hay problema, esto es, decían, el FDIC salió a decir, el 97.5% de todos los depósitos de Silicon Valley Bank no están asegurados por el FDIC. Luego, Signature Bank tenía por ahí del 93% de todos los depósitos no estaban asegurados por el FDIC. Entonces, inmediatamente el gobierno está anunciando, pues nosotros tenemos que tomar control de esto y vamos a ver qué hacemos durante el fin de semana cuando están cerrados los bancos. Entonces, imagínate el fin de semana que pasaron todos los startups, o sea, las personas que crearon estas empresas, que han recibido millones y millones en fondeo, que son las empresas con mayor promesa en la economía, que están generando muchísimos empleos, muchísima innovación y valor a la economía en general, dicen, güey, no tengo dinero ni para pagarle a mi gente la semana que viene. ¿Qué va a pasar con mi negocio? Me acabas de destruir. Y entonces, esto, obviamente, no me quiero imaginar las llamadas que recibió el presidente Biden, las llamadas que recibió, o sea, Jerome Powell, Janet Yellen, porque al fin del día, la gente que les ha pagado las campañas a estas personas, ¿quién crees que son? Los líderes de los venture capitals más importantes de Silicon Valley y obviamente tienen llamada directa para poder hablar con ellos, ¿no? Entonces, sí, esa... Son sus títeres, por supuesto. Exactamente. Entonces, la falla aquí viene claramente de la falla en análisis de riesgo, ¿no? O sea, cuando sabes que estás... O sea, porque muchos otros bancos, o sea, en otras partes del mundo, o sea, las tasas han subido en el resto del mundo y no han afectado a los bancos de esta misma manera. ¿Y por qué? Porque los bancos en Estados Unidos no tenían pensado que podía haber una salida de liquidez tan fácil, porque si ellos guardaban esos bonos, pues, ¿qué importa, no? O sea, van a valer lo mismo cuando acabe y listo. Pero estás perdiendo dinero contra la inflación y estás perdiendo dinero en el valor real del bono en el mercado. O sea, porque si los quieres hacer líquidos, pierdes lana. Y ahí es donde está el problema, porque cuando anuncian esta venta de sus activos, se crea una brecha todavía más grande aún. Pero bueno, ya que llega el domingo, el gobierno de Estados Unidos os hace la tesorería, sobre todo, no el gobierno, sino nada más el departamento de la tesorería, anuncia que a partir de lunes, todos los clientes de Silicon Valley Bank y de Signature Bank van a tener acceso a sus depósitos y que van a cubrir el 100% a los cuentavientes. Y esto, a diferencia de otros bailouts, otros planes de rescate que se han hecho, como en el 2008 cuando rescataron a los bancos, no los cuentavientes, realmente eso lo está protegiendo, pues, a la gente que tenía su dinero ahí y confió en el banco y confió que ellos sabían hacer su negocio, pero al final del día, claramente no sabían. Entonces, esto, en mi opinión, es algo bueno que hace la tesorería porque calma un poco las aguas, o sea, hace que la gente regrese un poco a la confianza del mercado y digan, ok, mínimo el gobierno va a cubrir a los cuentavientes, todos los accionistas de Silicon Valley Bank, todos los accionistas de Signature Bank y los acreedores, suerte, ustedes sí ya perdieron todo. Pero los cuentavientes, al final del día, que son los que están generando valor en la economía, pues, los tienes que salvar de cierta manera y eso es lo que hicieron. Entonces, una vez que arreglan este tema, el lunes, vimos que el resto de los bancos locales inmediatamente se fueron a la basura. O sea, todas las acciones, o sea, se fueron directito porque todo el mundo dijo, güey, ellos no son los únicos dos que tenían este problema. Ve a First Republic Bank, ve a Westgate Bank, o sea, literalmente todos los bancos locales empiezan a tener una caída tan dura que ahí es donde empieza nuevamente a generar ese riesgo y ese miedo porque cuando cae la acción del banco es porque también la gente que tiene cuentas con ellos está sacando su dinero y están creando el mismo hoyo y la profecía autocumplida, digamos, de que van a volver a fallar porque simplemente un bank run sale cuando la gente quiere sacar su dinero y todo, o sea, no tienes eso en dinero líquido, pues te la, inmediatamente te la superpelas, ¿no? Entonces, claramente sale la tesorería nuevamente a decir, ok, ok, ok. También lo que estamos haciendo es crear, o sea, utilizar el Bank Term Funding Program para estar, o sea, prestándole dinero a los bancos sin que tengan que liquidar sus bonos a pérdida. Yo te presto uno a uno al valor de tus bonos de tesorería, te presto el dinero y yo me quedo esos bonos mientras, pero como es un préstamo no estoy yo adquiriendo esos bonos, entonces la Reserva Federal dice, ok, yo no estoy subiendo mi balanza que ya había dicho que tenía que reducir en cuanto a mi balanza de bonos, ¿no?, de lo que tengo. Y eso es una manera de decir, ok, estoy rescatando los bancos que yo quiero. Y aquí es donde entran ya las teorías de la gente y, bueno, mi opinión personal, donde dices, ok, esto se ve clarito que fue un ataque dirigido a ciertos bancos, porque los únicos que dejan quebrar son Silvergate, Silicon Valley Bank y Signature Bank, que son los tres bancos más grandes, los únicos bancos que realmente tenían las manos metidas en el mercado de cripto. Entonces, cuando ellos son los primeros que meten las manos ahí y son los únicos que la Reserva Federal y la tesorería dejó colapsar, ¿por qué First Republic Bank no ha colapsado? ¿Por qué les prestaron dinero a ellos y no a los demás? Y es aquí donde empiezas a decir, ok, esto se ve como un ataque coordinado, completito, contra la industria de criptomonedas y, o sea, es que es absolutamente obvio. Cuando lo ves es como esto, o sea, más obvio imposible, porque dejas colapsar al segundo y al tercer banco más grande en la historia de Estados Unidos, después de Washington Mutual, obviamente que fue en el 2008, pero ¿cómo dejas colapsar estos bancos? Salvas a sus cuentavientes, pero es como tú estabas haciendo cosas con cripto. Adiós. Es algo increíble. Efectivamente. Yo como lo veo, es muy sencillo. Lo que están haciendo para la industria de cripto, vamos a destacar eso primero. Lo que están haciendo con la industria de cripto, recuerden que necesitamos puentes de liquidez. La industria de cripto es esta isla y esta isla, imagínate que tiene puentes para ir a todos lados, como si fuera Manhattan o Ciudad Gótica para toda la gente que tiene un poco más de cultura en este podcast. Y ven que en Ciudad Gótica, vive Bitcoin, vive Ethereum, viven todas las monedas estables, ¿no? Pero las monedas estables son los camiones que te dejan operar en todos lados. Lo primero que están haciendo es matando los camiones que te están llevando y te están dejando operar en todos lados. Y ahora lo segundo que están haciendo es explotando los puentes para que no puedas entrar ni salir con tu cash de cripto o a cripto. Entonces, van volando puente por puente, acorralando el valor y la liquidez en ciertos activos, que lo han hecho muy brillantemente. ¿Por qué si están atacando cripto, cripto está subiendo? Porque si estás matando donde todo el mundo tiene cash sentado, que son las monedas estables, que tienen literalmente una evaluación por ahí de los 150, 200 mil millones de dólares. Si rompes eso, la gente se va a panicar y va a poner todo su dinero en criptoactivos. Van a comprar Bitcoin y estas otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con las monedas estables es matando esos camiones que te sacaban antes de las islas. Y esos camiones te sacaban y los podías convertir en cash. Entonces, explotan todos los camiones y te dicen, la única manera de salirte de aquí es vendiendo todo lo que hay en la isla e irte cash cuando quieras. Pero por ahora estamos destruyendo todos los camiones. Nadie quiere tener camiones, que son monedas estables. Entonces, todos están comprando los activos que viven en Ciudad Cripto. Todos estos activos que quedan ahí están volando puentes. Silvergate era el on-ramp, off-ramp más grande que había de cripto y de los primeros a ese nivel. Así es. Entonces, poco a poco están matando el acceso a esto y va a llegar un punto donde no vas a poder comprar ni vender tu cripto por dinero. Y ahí es donde se va a acentuar el pánico potentemente. Porque no es casualidad, no son los bancos, para que entendamos esto, cuando fuimos a Andorra, estaba sentado, platicamos con varios banqueros y nos decían, y esto a mí me vuela la cabeza todavía pensarlo, si la industria de cripto, las criptomonedas desaparecen mañana, pues no pasa nada. Y todos nosotros, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Y dice, ¿cuál es el valor de la industria de las criptomonedas? Y dice, un trillón de dólares. Dice, el valor de todos los activos en los que puedes especular son 400. Yo creo que uno sobre 400 ni te das cuenta. Es literalmente como si Apple perdiera la mitad de su valor. Nada más. No pasa nada. Y te pone en perspectiva cómo lo ven ellos, de... Así es. Ah, su puta madre. Porque ellos creen en blockchain, porque por supuesto es lo que van a tener de esas monedas tan deliciosas que nos van a meter hasta por el culo. Pero ellos no quieren estas moneditas que estén flotando alrededor y todo el mundo haciendo dinero. O mínimo, no quieren que esa liquidez se vaya a resguardar fuera del sistema. La otra cosa que tenemos que notar... Lo que dices es muy interesante, es específico. Lo que no quieren es que tengas tu dinero donde ellos no tienen el control sobre tu dinero. Correcto. Yo creo que es lo que... Exactamente. Es lo que están haciendo. Es lo que están buscando. Están buscando cómo acorralarte a donde te vayan a llevar, donde te van a decir, ajá, de aquí no sales, pendejo. Te están llevando al callejón a darte... No hay pedo. Pero usa estas. Y te van llevando, te van llevando así. Ve por acá. Entonces vas caminando. Ok, bueno, llegas a otro callejóncito en Ciudad Gótica y te dicen, no, 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 tienes que ir para allá. Pero aquí solo hay una pared. Sí, sí, no pasa nada. Llegas a la pared y ahí te van a llegar a apuñalar como al papá de Batman, güey. Es lo que te van a hacer, efectivamente. Y no veo cómo mucha gente aún lo duda, pero no me voy a meter con lo que crean. Cada quien con lo que cree. Si es el resguardo de todo tu valor, lo que estás poniendo ahorita y compra todo el Bitcoin del mundo, chingón, tu gran estrategia. Pero normalmente los bancos grandes ganan y aquí está la prueba. Porque el jueves, ¿quién empezó todo el bank run en Silicon Valley Bank? Dos personas específicas. Peter Thiel, que es uno de los inversionistas más importantes de todo Silicon Valley. Y él, o sea, casi todas las empresas tenían cuentas en Silicon Valley Bank. Y él les dijo a todos, saquen su lana de ahí antes de que empezara el pánico. Y despuesito sale Bill Ackman a hablar, que es otro de los inversionistas más, digamos, con reputación legendaria. ¿Por qué? Porque es agresivo a madres y siempre sale a decir lo que él quiere que pase. Porque cuando él te está diciendo algo, tienes que poner atención a lo que está haciendo su fondo. Su fondo está apostando en contra o a favor de lo que él está diciendo para que al final del día ellos se vean beneficiados. Pero su voz tiene tanto peso que literal sale a decirlo con una confianza de no, es que esto es lo que está pasando y dices, madres, pues puede ser. Porque obviamente es bien elocuente, habla muy bien y tiene mucha razón. Habla en términos muy altos y muy complejos donde acabas creyéndole aunque no sea cierto lo que te está diciendo. Claro, ahí es donde yo me di cuenta. Cuando estaba escuchando a Bill Ackman en Unspace, le hago un segundo. A este pendejo no hay que creerle nada y está abogando que todos cambiemos nuestro dinero a cuatro bancos. Exacto. Es lo que dijo. Todos lo van a hacer. Ajá. Y total, es lo que todo el mundo ha hecho. O sea, ha sido el armagedón de sacar dinero y esto no hubiera pasado jamás. Quiero que quede claro esto. El Bank Run en Silver, perdón, en Silicon Valley Bank, SBB, nunca hubiera pasado si Peter Thiel no hubiera salido a decirle a todo el mundo saquen su dinero del banco. Nunca. No pasó absolutamente nada malo. Tenían suficiente liquidez para cualquier cosa, nada más no para que todo el mundo sacara todos sus depósitos del banco. Exactamente. Nos meten este miedo. Te volteas a ver el panorama y dices, ok, mínimo todos tienen seguro. El FDIC tiene un seguro que le paga a todos los bancos, bla, 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 por cualquier cosa, ¿no? Que hay estos accidentes. El FDIC le va a pagar a cualquier cuentaviente hasta 250 mil dólares de su dinero. Lo que ustedes no saben y lo que no te cuentan es que tienen hasta 29 años para pagártelo. Pero eso lo vamos a dejar fuera de aquí, no importa. Entonces, el FDIC no cubre todo. Sale el gobierno de Estados Unidos y dice, no se preocupen, el Fed tiene una nueva herramienta que va a cubrir todo. ¿Cómo? Entonces, ¿vas a imprimir dinero? No. Tenemos esto guardado en la tesorería y de esto que tenemos guardado en la tesorería lo vamos a dedicar a este vehículo especial que va a salvar los bancos. Entonces, agarraron ese vehículo especial para salvar los bancos y salvaron los bancos que ellos quisieron. Exacto. Eso es lo clave. Salvaron a los que ellos querían porque a First Republic Bank ya le dieron 40 mil millones de dólares en préstamos. O sea, ¿por qué no le diste eso a Sir Contrador? Y le tenías que dar dos mil millones, no más. Es algo increíble. Y esto, en mi opinión, todavía se pone más interesante. Ahorita vamos a platicar de lo que sigue, que es la inflación, ¿no? Y ahorita vamos a brincar a eso. Pero antes de brincar a la inflación, quiero decir esto. Estados Unidos, con su política monetaria, con el FED, el Banco Central Europeo, etcétera, están subiendo los tipos para que algo se rompa, creen una recesión, y puedan reajustar la economía. El hecho de que hayan rescatado estos bancos es que están comprándose tiempo para algo, ¿ok? Y no tienen liquidez infinita para rescatar a todos los bancos. En realidad, la liquidez que sacaron del tesoro ya se les acabó. Se les acabó esto para rescatar a los bancos. O sea, tienen gotitas del vaso del agua, ¿ok? Exacto. Tienen que imprimir más dinero si quisieran seguir haciendo lo mismo. Y eso es, en ese momento, olvídate. Y hablemos de inflación, y es porque generaría una inflación potente, pero dime de qué quieres platicar de inflación y démosle. Hay una cosa que quiero mencionar antes de hablar de inflación, y eso es de Credit Suisse, porque, o sea, vean la diferencia de lo que está pasando y de lo que pasó con Silicon Valley Bank, de lo que pasó con Signature Bank, con Silvergate, que son bancos que dejan morir. Cuando fundamentalmente Credit Suisse, es que, o sea, o como lo quieras decir, yo tengo acciones de Credit Suisse porque sabía que los iban a salvar y es por eso que invertí en... Yo quería comprar ayer, hubiera comprado el fondo, me dolió. Ayer doblé mi posición en ellos porque claramente cuando los vi que el 25% dije, no hay manera que el gobierno de Suiza vaya a dejar colapsar este banco, que aparte es un banco que se le pone al tú por tú con los bancos grandes del mundo. Entonces dices, no los pueden dejar colapsar simplemente por el riesgo sistemático, ¿no? O sea, donde dices, no hay manera que los vayan a dejar colapsar. Eso es algo que sabía. ¿Y qué pasó ayer en la noche después de que cerró el mercado? O sea, literal cuando estaban abajo 25% fue cuando doblé y ahí es donde dices, ¿por qué? Porque es muy fácil, no hay manera que los dejen colapsar. ¿Y qué pasa ese mismo día? En la noche el gobierno de Suiza y su banco nacional dijeron, te vamos a dar 53 mil millones de dólares en préstamos a tasa cero. Básicamente te está diciendo, te voy a financiar que reestructures y vuelvas a salir adelante y todo bien. Porque justamente el jueves pasado salieron, no, el martes, perdón, de esta semana salieron a decir que hay irregularidades gigantes en su forma de reportar sus ingresos en los últimos dos años. Ah, sí. Y es ahí donde dices, ok, estos güeyes están haciendo todo mal y aún así los salvan. Eso te tiene que enseñar por qué no están salvando a los otros bancos es porque no querían salvarlos. Porque todos los demás que hicieron las mismas cosas mal, todos están vivitos y coleando sin ningún problema y no pasa nada. A ver, no nada más eso, yo voy a abrir otro paréntesis rápido antes de brincar la inflación, padre, porque tengo noticias más chidas. Ok, viene y colapsan, colapsan FTX en el pasado, ¿no? El fondo este de cripto. Lo colapsa Sean Peng Zhao, CZ, el CEO de Binance, diciendo, hey, estos cabrones no son solventes, estos güeyes no son solventes y yo tengo medio billón de dólares ahí y colapsó, ok. Le echaron la culpa, todo, hasta la fecha ahorita se quieren acabar a Binance con la narrativa de que ellos, ellos destruyeron a FTX. Así es. Que ellos causaron ese problema. No salvaron a los depositantes que solamente era 15 mil millones, ahora sí que solamente eran 15 mil millones de dólares, que es, ahora que lo estás viendo para atrás no es una ridiculez, ok. Están salvando a alguien con 300 mil millones de dólares, perdón. No lo rescatan, no lo rescatan, no meten a este hijo de puta a la cárcel que te dije que no lo iban a meter a la cárcel por más que creas todavía está en juicio, todavía está en juicio, vamos a ver qué pasa. Está bien, no lo van a meter a la cárcel, que nos quede claro, no lo van a meter a la cárcel y de ahí, y de ahí, y de ahí tienes a Peter Thiel, mámate esta, hey, estos güeyes no tienen liquidez, quiebra el banco, este banco tiene 220 mil millones, no 10x, más de 10x lo que era FTX, ¿has visto a alguien mencionar a Peter Thiel en las noticias? A nadie, absolutamente nadie, porque al parecer dijo algo que era cierto, que no tenían bien hechos sus análisis de riesgo y que estaban sistemáticamente en una caída libre y que esa venta de acciones no les iba a cubrir nada, y además, o sea, todo el mundo haciendo excusas por Peter Thiel en vez de, por Cici cuando dijo, hey, están haciendo estos güeyes algo mal, y apunta el dedo a decir, está mal, pues obviamente hay que mejor atacarlo porque quieren que cierre. Totalmente. Ahora, mediáticamente, ¿sabes qué hay ahorita en todas las noticias en CNN y en todo esto? Gente, gente, se juntó y literalmente demandaron, mámate esto, están demandando a todos los youtubers, solamente youtubers, que hicieron anuncios de FTX por mil millones de dólares los están demandando, y está en CNN y está en todos lados. Mil millones de dólares. No se te hace raro. Qué triste que FTX no nos ofreció dinero a nosotros. Eso a mí me duelen los huevos, güey. No, yo, hubiera entrado demandenme, güey, qué putas. Qué mamada, qué tipo de mamada es esa, güey, donde el cabrón que hizo todo esto le está echando la culpa al chino que le dijo esto, todo el mundo está así, no, 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 este güey, tranquilos con él. Pero ahorita las noticias están porque cuando Sam hizo todo esto mal, todos salieron a defenderlo, todas las noticias de no, 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 él no puede ser. Tenía su plática instantáneamente al día siguiente con Biden y con no sé quién. ¿Te acuerdas? Con el Wall Street Journal, con el New York Times, o sea, todo el mundo lo entrevistó y preguntas más suavecitas imposibles. Pero esos youtubers de mierda, güey, que hicieron anuncios de FTX, es su culpa, es su culpa. Aquí es donde ves verdaderamente lo que está pasando. Es el güey que lo promovió, ok, seguramente. ¿Qué está pasando? Y aparte, como si fueran los youtubers honestamente y fueras a platicar con FTX y le dijeras, a ver FTX, escéreme tus libros, ¿sabes qué te dice FTX? Ajá, güey, gracias, ve a chingar a tu madre, voy a hablarle al güey, al que te caga los huevos, te voy a hablar a ese güey. Claro, güey, son anuncios, no haces un anuncio en televisión y tienes que compartir tus finanzas con la televisión, la televisión es de cobro 500 mil dólares por este anuncio, ¿quieres ponerlo? Sí, toma güey, con que no enseñes pitos, tetas y no sé qué, no hay problema, o sea, es una locura, platiquemos de inflación porque estamos caminando una cuerda floja. Así es, y justo como bien dijiste antes de mencionar que ahorita suís, es si cambia de postura la Reserva Federal y dices, es que los bancos necesitan más liquidez, tengo que imprimir dinero que no existe en el sistema ahorita para poder salvarlos que lo van a hacer porque no quieren que ninguno de estos otros bancos quiebren, lo van a hacer. Si eso pasa, o más bien, cuando eso pase, quiero que veas a dónde va la inflación porque esto, o sea, es algo increíble. La inflación, o sea, los números que llegaron esta semana, yo estaba esperando que fueran un poco más altos, honestamente fue bastante bueno que llegaron justo en las expectativas, fue 6% anualizado y un crecimiento de 0.4% de mes a mes que es básicamente lo que se esperaba. sigue siendo alto porque cuando anualizas ese 0.4% mensual, que es lo mismo que tuvimos en enero, eso llega a ser 4.8% anual, entonces seguimos más alto que ese 2%, pero se está conteniendo un poco más y lo más interesante fue cuando llegó el PPI, que es los precios de los productores. Ese sí está bajando comparado al mes pasado, lo cual es excelente, está 0.15% abajo y es 4.59% arriba del año anterior, pero si estás viendo una baja significante comparado con los meses anteriores en el PPI que es algo que nos debería de tranquilizar a todos y esto fue lo que vimos, por eso el martes vimos esa alza de mercado, ese rebote, los bancos diciendo ok, ya no van a subir las tasas en la Reserva Federal, no sé qué y quiero que escuchen esto, si creen que no van a subir las tasas, están bien equivocados, vean lo que hizo el Banco de Europa el día de hoy, subieron las tasas 50 puntos, todos estaban de ya no va a subir nada Lagarde, se va a echar para atrás, va mínimo máximo a subirle punto 25 y salió Lagarde con su cara de avestruza a decirle a todo el mundo na, na, na padres, 50 puntitos, nosotros no tenemos nada que ver con la banca, estamos combatiendo la inflación y estabilidad de precios y es lo que hacen los bancos centrales, es lo que tenemos que entender al final del día, ese es su trabajo y lo ha dicho Jerome Powell un millón de veces y lo dijo, si colapsan las bienes raíces, eso no es mi problema, así literalmente lo dijo y si colapsan los bancos tampoco es mi problema, yo lo que tengo que hacer es controlar la inflación, la estabilidad de precios y el empleo máximo, esos son mis objetivos y es todo lo que están haciendo, entonces si creen que realmente van a echarse patados a Goldman Sachs ya se va a decir, no, no van a subir las tasas, las van a dejar en ceros, Nomura, el banco japonés hasta dijo, no, van a ser pivote, ahora si las van a bajar, es como, bro, de que estas hablando, por supuesto que las van a subir, chance no la suben si van a subir, no van a subir 25 puntos pero van a continuar, acuérdate que Jerome Powell dijo, esperamos llegar arriba de 6%, no van a parar, no tienen por qué parar, porque al final del día lo que ellos dijeron es, si hiciste mal tu análisis de riesgo, ya tengo una solución para ti banco, no te preocupes, no te voy a dejar morir, ya dejé morir a los que quería dejar morir, pero a ti no te preocupes, o sea, te traigo tranquilito. Porque a fin de cuentas esos son préstamos, son préstamos a corto plazo que arreglan problemas de tesorería, o sea, no tienen, es repo, y lo único que tienes que hacer es pum pum pum, das uno, das el otro y se acabó tu problema, pero la inflación, aquí es donde estamos parados en algo muy importante, porque la generación de más, masa monetaria, de más dinero, la impresión de dinero, como le decimos, en verdad causa una inflación potente, creo que ya no, ya no, ya no la podemos discutir más, damas y caballeros, podemos ver que cuando China inyectó liquidez al mercado, en octubre, ¿qué tuvimos? Literalmente se trata, una subida tremenda, es un juego de liquidez, no se trata de nada más esto, si la Fed se voltea e imprime, que ahorita ya no puede rescatar un banco más, así como lo están haciendo ahorita, si quieren hacer estos préstamos de corto plazo, tienen ya que imprimir dinero, ok, pero, esto es aquí donde me rompió la cabeza, porque estás peleándote con la inflación, pero, no dejaste a los bancos colapsar, que eso hubiera literalmente ayudado, te hubiera hecho todo el trabajo duro que estás intentando hacer, hubiera acabado hoy, hubiera acabado todo hoy, estaríamos todos sentados en la ruina, así, todos chileando con nada, comiendo grillitos, exacto, pero, ya podemos imprimir papá, ya podemos imprimir para que compres tortillas para los grillos, entonces, eso era una oportunidad que se dio, claramente lo que acabamos de ver, tiene una intención, y esa intención es centralizar todo el dinero en cuatro bancos gigantescos en Estados Unidos, no hay duda alguna, eliminar los bancos que vayan a petar, que tienen que petar, que tienen que ver con cripto para esas rampas, están buscando, uno por uno, uno por uno, que vengan y colapsen, y cuando busquen a uno que está a punto de colapsar, van a ver a pinche Peter Thiel y va a ser like, ese banco está a punto de colapsar, cuidado, todos cuídense, por favor, y bolas, se lo van a llevar por patas y lo van a hacer esto, ¿no? Bueno, pero, ¿por qué estos bancos? O sea, porque ves que el gobierno tomó control de todos estos bancos, o sea, de Signature, de SBB, ¿qué pasó con las ventas? ¿sabes qué es lo que van a hacer? Ya están, ya están, obviamente Blackstone, Apollo, KKR, o sea, los private equities más grandes de Estados Unidos y Blackstone, que es el fondo más grande de Estados Unidos, están listos para comprar todos los activos a un descuento delicioso, o sea, para apoyar la venta de todos los activos y ahora sí que soportar todo ese, pues el pago de todos los depósitos de las personas, al final del día es lo que están haciendo, entonces como, ok, venga liquidez y te lo llevas. Pero lo importante es que se metieron en medio de todo esto cuando JP Morgan Chase estaba intentando comprarlos, cuando había postores para comprarlos sin que el gobierno interviniera y aún así el gobierno dijo no, 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 vamos a hacer esto y esto y esto y fue muy específico con lo que hizo. A lo que quiero llegar con esto es esto. El problema de la banca no es grande, el problema de la banca simplemente son pérdidas no realizadas, si no vendes no tienes por qué hacerlo y puedes pedir préstamos de corto plazo para sacar esta liquidez. Si empiezan a tronar los bancos, si empiezan a tronar los bancos y el FED los está rescatando y no quieren que truenen, esto nos puede poner en un escenario bastante aterrador en mi opinión que es no vamos a dejar que nada caiga para arrastrarlos por cinco años de mierda a lo que los tengamos que arrastrar porque va a haber inflación, van a haber intereses altos, no importa lo que pienses y además de eso no va a haber nueva liquidez inyectada a los mercados. Esto que acaba de pasar está haciendo que los bancos también presten menos dinero en México mismo. Me estaban comentando en mi chat que le están llamando la compañía de tarjetas de crédito a todo el mundo cancelando tarjetas de crédito izquierda, derecha. Eso, eso es aún más sacada de liquidez del mercado potentemente en una manera acelerada. Ya vimos que cada que ha habido una reducción en la masa monetaria que baja de cero de un año al otro, hemos visto crisis, no una reducción, hemos visto depresiones después de cada uno. Han pasado cuatro veces desde 1830, 1830, ok, cuatro, y ahorita, la quinta vez es ahorita, y me estás diciendo que todo está bien, no, están haciendo algo, hay algo acá donde están instalando este miedo, ten tu dinero en este banco y todo, están haciendo estos bank runs, estamos viendo cómo aguantó Credit Suisse, porque Credit Suisse ya se hubiera hundido hace mucho, pero esperaron hasta ahorita anunciar que lo van a rescatar ahorita. Lo que yo siento que nos están dando es un sentimiento de confianza falso, de que la inflación está bajando y que prepárate, pon tú tu dinero donde tienes que, porque ya van a imprimir dinero, ya van a hacer esto, podría ser, no estoy leyendo las señales del mercado, pero eso es la fórmula perfecta para que toda la gente venga y ponga y toma y pito, porque una vez que crees que te van a rezar, en serio, en serio, porque una vez que te sientes seguro, no, te estás sintiendo seguro y en la vaca. Ahí es cuando crees que ya, ajá, sí, ahí es cuando suena el teléfono y te dice, adivina qué, bolas. Te toca, carnal, hablemos de bienes raíces, porque, este está bien interesante y ahorita nuestro reporte de ingresos van a ver, porque Lennar es uno de los constructores más importantes y ellos tienen algo bien interesante que decir, pero en general las aplicaciones de hipotecas van a la alza, porque por esta inestabilidad la gente sabe que van a seguir subiendo las tasas, la misma inestabilidad va a hacer que suban más las tasas en general, porque no, o sea, esa inseguridad no sabes qué puede pasar, entonces, subieron 6% comparados al mes pasado, o sea, enero, pero también recordemos que enero, exacto, pero recordemos que enero históricamente es un mes bajo para bienes raíces, muy pocas ventas y compras se hacen en enero, pero 6% más, lo que toca es ponerlo en perspectiva, siguen 74% abajo cuando lo comparas al año anterior, entonces, y más cuando estás hablando de aplicaciones para refinanciar, estás viendo que las tasas, que la gente con todo y la volatilidad y todo eso está dispuesto a tomar estas tasas más altas, porque dicen, si no lo compro ahorita, olvídate, o sea, me van a subir más las tasas, la inestabilidad me genera más tasa de riesgo del banco y ellos me lo van a cobrar directamente a mí, entonces, la gente que quería comprar casa está intentándolo hacer lo antes posible y eso es lo que estamos viendo, en términos de bienes raíces comerciales, ¿qué te digo? Ahí sí es una bomba de tiempo porque seguimos viendo una baja tremenda en ocupancia y lo único que estamos viendo es que estas empresas están ya empezando a fallar en sus pagos de hipotecas alrededor del mercado y estos Credit Default Swaps que parecían tener rating triple A así como en el 2008 ahora son de créditos comerciales y adivina qué, fue muchos de esos bonos John que también tenía Silicon Valley Bank que parecían triple A y a aparecer ahorita son basura, entonces, es algo que es una bomba de tiempo al final del día. En bienes raíces comerciales y esto es algo que se tiene que reflejar en la banca, señores, porque los bancos son los que tienen las hipotecas de estas propiedades y estas propiedades mínimo sabemos, sabemos que hay 5 trillones de dólares en hipotecas tóxicas, eso quiere decir que el préstamo y la propiedad valen menos de lo que está en papel puesto, así que van a tener que liquidar o el papel o las propiedades o ver qué puta madres hacen y no es algo que puedan arreglar como los swaps que hicieron ahorita de short term lending, los préstamos a corto plazo que se hicieron entre los bancos porque eso es un activo que literalmente nadie te va a comprar de todas maneras, da igual, puedes comprar uno al otro, este ya perdió valor, el activo perdió valor y además de perder valor que estamos hablando de las bienes raíces, no hay cómo sacarlo para adelante porque si te estás metiendo en una crisis más grande y ahorita vamos a hablar de despidos y de consumo, si te estás metiendo en una crisis más grande, lo que menos vas a querer como empresa es gastar en una oficina y si ya hay un 45% de vacancias en todos los pisos comerciales, se pueden imaginar quién se va a comer esos 5 trillones de deuda. No, ese cap rate es una locura, porque ya el cap rate es nulo, estás literalmente negativo en la mayoría de estos edificios que llamas tóxicos, o sea, esos préstamos tóxicos, estás en un cap rate negativo, quién te lo va a comprar a menos de que reduzcas el valor a un nivel tan grande, brutal, o sea, literalmente te estás endeudando con el banco, ¿para qué? Para nada, o sea, entonces al final del día vas a fallar en esas deudas y dices, bueno, pues quédate el edificio y listo, pero estás metiendo en un problema a los bancos y esto es exactamente lo que pasó en el 2008, pero con propiedades comerciales ahora que es más valor aún. Y más gente invirtió en ellas porque recuerda, este es el negocio más fácil que hay en el mundo, o sea, compras una propiedad que la gente tiene que rentar para pagarte para usar, o sea, no necesitas ser un genio para hacer dinero con eso. Y ahora los bancos se van a tener que comer todos estos préstamos tóxicos y tomemos en cuenta lo de los coches porque el de los coches en sí mismo... ¡Uh! La cantidad de deuda que está fallando ahorita, o sea, la cartera perdida en los préstamos de coches está a la súper alza y eso es otra bomba de tiempo. Exacto. Altos históricos. Señores, finalmente... ¡Lo logramos! Llegamos a unos altos históricos. Pero en deuda mala. En deuda mala. Un muy mal ato histórico. Sí, sí, sí. Bueno, solamente para tener en perspectiva todo lo que le falta a los bancos y este colapso que hemos visto ahorita de los bancos no tiene nada que ver con esto que son los problemas reales. Así que quiero poner otra vez en la mesa eso. Correcto. Se va a liar, se va a liar. Platiquemos del consumo. ¿Cómo has visto el consumo? A la baja. Las ventas de los minoristas tuvieron 0.4% menos comparado al mes pasado y claramente cuando ves que la inflación fue 0.4% más, realmente la baja es de 0.8%, casi un por ciento entero en las ventas de minoristas. Es muchísimo cuando lo ves de manera mensual porque eso te está hablando de una baja de consumo de cerca de 12% al año. Se está empezando a sentir, los consumidores están esperando para sus gastos fuertes, están cambiando de hábitos. Lo hemos hablado ya varias veces, esta tendencia lleva seis meses de que la gente está cambiando de hábitos, está gastando menos y demás y sí, hemos visto todavía una subida en muchos distintos precios como las tarifas de avión y cosas así porque hay gente que todavía sigue queriendo viajar pero ya están viajando con deuda, se están endeudando más para tener esas experiencias y al final esa bolita va a llegar a un punto en donde va a explotar y estamos muy cerca de eso. Efectivamente, digo, no tienes que ser un genio si hay menos creación de dinero, hay menos dinero flotando en el sistema, hay menos repartición del mismo y qué está pasando con los despidos. Aquí, o sea, toca nada más mencionar que Facebook, o sea, se meta, acaba de anunciar que van a despedir a 10 mil empleados más por encima de los 11 mil que ya habían corrido en enero y ahora, o sea, van a llegar más o menos a 65 mil empleados total y eso es básicamente cuando estaban antes del verano 2021 cuando empezaron esa subida de contrataciones tan gigantes, están literalmente despidiendo a todo el mundo que contrataron. Fue como, ¿sabes qué? Mejor ya no. Mark Zuckerberg claramente salió a decir es el año de la eficiencia y tenemos que volver a seguir operando y generar más rendimiento, mejorar nuestro margen operacional en cómo estamos porque estamos viendo una baja en ingresos en cuanto a publicidad porque la gente, los mismos negocios nos están pagando menos, entonces tienen menos dinero que gastar, nosotros no vamos a seguir gastando tanto en empleos y menos cuando ya operábamos de esta manera antes de que quisiéramos expandir tan grande, entonces simplemente están queriendo subir su margen y tiene todo el sentido del mundo, o sea, no tienen por qué no hacerlo. Completamente, completamente y pues es parte de esto, si te estás metiendo en un terreno donde va a haber menos dinero en total porque vas a tener una base de empleo gigantesca que es tu más grande costo en general. Pero bueno, pasemos a los reportes de ingresos y empezando con Adobe. ¿Cómo dice Adobe? Pero no sé cómo se dice en español. Adobe. Adobe. Ajá. Adobe superaron expectativas en ingresos y en utilidades con ingresos de 4,660 millones que es 9% más que el año pasado y 1,250 millones en utilidades que es muy parecido a lo que fue el año pasado pero están elevando sus expectativas de ingresos para el resto del año diciendo que nada más este trimestre están esperando crecer hasta 4,750 millones y continúan esa subida constante para el resto del año. Son excelentes noticias en medio de una semana bastante difícil honestamente. Sus acciones después de esto subieron 5% y han subido más todavía después de eso y más el día de hoy que fue un muy buen rebote de mercado. Están bastante arriba. Adobe la está rompiendo y entiendo. Es una empresa que es... Cuando no te das cuenta que estás usando un subservicio y lo estás usando ahí es cuando una empresa es muy valiosa y eso es Adobe. Literalmente. Y sobre todo en esta época donde todo lo que es quédate en casa y diseña y toda la cultura de crear productos digitales está de moda con inteligencia artificial, etcétera. Así que están en el punto perfecto en el momento correcto en la situación correcta. Vayamos entonces a Oatly. Oatly honestamente muy mal. Esta empresa no entiendo cuándo van a poder salir del hoyo en el que se han creado porque acuérdate que hicieron su oferta inicial en 2021 en mayo de 2021 en el mero pico del mercado cuando todo iba para arriba y lo hicieron vía un SPAC y es ahí donde te tiene que enseñar por qué lo hicieron vía un SPAC porque necesitaban el cash. Tuvieron ingresos de 195 millones de dólares arriba 5% comparado al año pasado su margen de utilidad o sea falso porque dicen es nuestro margen es 16% de utilidad pero presentan pérdidas todos los trimestres o sea tuvieron una pérdida de 60 millones esta vez que sí es menos comparado al año pasado pero siguen perdiendo una cantidad brutal de dinero o sea no nada más están viendo muy difícil su crecimiento la única razón por la que están creciendo es porque están entrando a nuevos mercados no realmente están penetrando el mercado como querían hacer cambiando los hábitos del consumidor ofreciendo una alternativa mejor porque no es el caso o sea después de su reporte la acción subió casi 9% pero realmente es porque solo recuperaron lo que llevaban perdido en la semana pero están abajo 87% desde su oferta inicial en mayo de 2021 su perra madre que me hiciste de GitLab GitLab ese sí una verdadera catástrofe o sea es increíble cómo reaccionaron los mercados a este reporte o sea porque no cuando escuchas el reporte no les fue tan mal pero la reacción o sea su la reacción inmediata cayeron 30% después de este reporte que te voy a decir y es por eso que dices como que no tiene mucho sentido porque superan expectativas de ingresos con 123 millones una pérdida más baja de lo que se está esperando sus ingresos crecen 59% comparado al año pasado y todo pintaba muy bien hasta que literalmente el director general dice lo único que sí nos está pasando es que creemos que nuestros ingresos para el resto del año van a la baja porque muchos clientes están cerrando sus cuentas con nosotros porque tenemos que subir el precio de nuestros servicios para ya no estar perdiendo dinero lo vamos a subir casi 50% de 19 dólares a 29 dólares y estamos esperando varias cancelaciones en el momento que dijo esto se fue pero directito al suelo su acción perdieron 30% después de anunciar esto o sea honestamente que duro pero que error tan ridículo porque no nada más dice si esperamos cancelaciones pero esperamos más flujo así de fácil porque es lo que va a pasar si no sé ahora sí que no te puedo decir por qué esa pendejada pero impresionante vayamos a BuzzFeed una compañía muy relevante en el 2023 es una empresa zombie o sea y sabemos que hay muchas existiendo ahorita o sea y es seguramente yo creo que lo que va a pasar con BuzzFeed es que alguien los va a adquirir o no creo que los dejen morir porque tiene una base de usuarios que es atractiva para muchas empresas de 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 publicidad sobre todo o sea de o sea de imprenta y demás o sea por qué no los compraría el New York Times por ejemplo o Washington Post alguien así es fácil es una adquisición rápida y aparte muy barata porque le estás diciendo ay véndeme casi a un dólar y yo me quedo con tus deudas literalmente es lo que van a poder hacer en su momento lo van a hacer o nada más esperas a que estén en bancarrota y compras sus sus activos porque otra empresa que también se hizo eh pública vía SPAC porque también necesitaban el efectivo para sobrevivir y y ahí te va lo mal que está todo esto o sea en ingresos totales en el trimestre tuvieron 135 millones sus ingresos de publicidad cayeron 27% sus ingresos de contenido cayeron 9% y esto es como cuando lo comparas con el año pasado y sus otros ingresos subieron 76% pero esos ingresos representan solamente 20% de todos sus ingresos entonces sí una parte está subiendo pero el 80% de sus ingresos van a la baja entonces como perdón pero no es suficiente para salvar tu pellejo ¿no? tuvieron una pérdida en libros de más de 100 millones de dólares y su flujo efectivo tuvieron positivo de 17 millones pero al final del día están perdiendo dinero están sangrando o sea no tienen salida o sea han intentado de todo con suscripciones con esto y demás y sí por eso sus otros ingresos los ves al alza pero en general va muy mal o sea lo que sí es eh ellos estuvo muy chistoso porque ellos anunciaron durante el fin de semana que todo su dinero estaba en Silicon Valley Bank y lo anunciaron el viernes en la mañana entonces te imaginarás lo que pasó con sus acciones se fueron directito al suelo en ese momento o sea al nepe caro pues sí el colapso el posible colapso claro tienes eh menos de 160 millones de dólares en efectivo y cuentas por cobrar eso significa o sea y esas cuentas por cobrar a ver si se las pagan están en problemas muy serios están 25% abajo solo en esta semana eh y eso que se recuperaron un 13% después de que dijeron que su dinero está en SVB y demás pero siguen abajo 25% y están abajo 90% desde su oferta inicial nada mal no pero también digo todo está del culo pero también su modelo de negocios es pésimo ahora en este 2023 pero vamos a ver como dices quien los va a adquirir porque tiene valor su lista su lista de miembros de suscriptores, etcétera. Y de sus mismos clientes. Los que publican con ellos, o sea, sí tienen ingresos. No es como que no tienen ingresos. Entonces, vale la pena para empresas que no tienen que seguir apoyando todo lo que están haciendo. Es como, hey, compro tus activos y toda tu gente y tu gasto fijo, adiós. O sea, se elimina. Sí, hay muchas piezas que puedes meter en muchas compañías. Correcto. Exacto. Están como perfectos para que un private equity llegue y los compre y los venda por partes. O sea, al final del día es lo que creo que va a pasar. Completamente. ¿Qué pasó con Lennart? Lennart. Este es algo bien interesante porque viene ligado a lo que veníamos hablando de bienes raíces. O sea, ellos superaron expectativas en ingresos, lo cual me sorprendió bastante, pero igual. Lo hemos dicho mil veces. Cuando estás fijando expectativas a la baja y superas eso, pues suena muy bien, pero realmente tus expectativas son bajas. Ingresos de 6,490 millones, que son casi 500 millones más de lo que se estaba esperando. Utilidades casi 33% más de lo que se esperaba. Y sí, ellos mismos dijeron, sí estamos viendo demanda un poco más fuerte de lo que estábamos esperando. Increíblemente con todo y la alza de tasas y todo. Y acuérdate, ellos al igual que Toll Brothers están adquiriendo este tipo de estrategias donde se están comiendo parte de la hipoteca. Te dicen, ok, te vendo, pero yo me como el 2% de tu 6%, por ejemplo, o algo así. Entonces, tu hipoteca real es de solo 4%. ¿Y por qué? Porque acuérdense que ellos también están financiados en deuda y su deuda es mucho más barata porque tienen ya deuda fija de hace un par de años y dicen, hey, yo te financio esto porque si no muevo este inventario, me quedo sin efectivo, sin flujo y ahí sí me meten un serio problema. Entonces, dicen, bueno, mi costo es 2% y lo más increíble de todo es que, obviamente, como ellos, los precios de las casas que están vendiendo están mucho más arriba de lo que es realmente la inflación, pues, obviamente, dicen, pues, ok, yo sí te puedo financiar. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les costó construir esa casa es mucho menos de lo que te lo van a vender y ese margen de utilidad se ha hecho más alto porque, o sea, su costo de producción es menor de lo que esperan y más ahora con los precios de los materiales a la baja. Es algo bastante interesante. Sí, y también no hay mucho inventario, pero esto es residencial más que nada. Residencial, sí, sí, sí. Exactamente, para que todo el mundo sepa, comercial es otra cosa. Pero sí, el residencial tiene mucha curiosidad la gente de comprar ahora por lo que dices, el miedo de que los intereses vayan a subir a más largo plazo y que están viendo que los precios no están bajando y por eso es situación de inventario también. No hay inventario comparado con el 2008. O sea, en el 2008 había una mujer que trabajaba en la vida buena, digamos, en la vida divertida. Fácil. Y estas mujeres que trabajaban en la vida divertida, fácil, tenían siete departamentos, no pagaban por ni madres. Y cuando les subieron las tasas y que les costaba más fue de nada, güey, ya, quédense con los departamentos. Y si Sandy y Brandy tenían siete departamentos cada una, imagínate lo que se lió en los bancos. Esto es diferente porque ahora todos compramos una casa nueva, bueno, muchos compramos una casa nueva hace dos años cuando nos cambiamos de todo esto de la pandemia. Entonces, mínimo por un rato la gente no se quiere cambiar de casa. Así que va a ser interesante cómo se va a dar el mercado de bienes raíces porque es a lo que voy. Ese estancado nos va a durar mucho tiempo, en mi opinión. Vamos a ver qué se da y qué pasa. Vayamos al Crypto Update porque cripto ha estado en llamas, damas y caballeros, en llamas buenas. ¿No? Habíamos visto el rally real, ¿no? Completamente. Habíamos visto un bajadón de Bitcoin. Habíamos visto un bajadón de Bitcoin con el miedo que se dio, tocó los 19 600, pero tuvimos un súper rebote en cuanto dijeron, damas y caballeros, los bancos están colapsando y no pueden sacar su dinero por los stablecoins y nadie se dio cuenta que están empujando el valor por ahí a Bitcoin, Ethereum, etcétera. Y Bitcoin se fue de esos 19 mil 600 en días a 26 mil 500 y obviamente se ha comportado un poco más normal. Estamos en los 25 mil Ethereum llegó a tocar los 1800 dólares y ahora está en 1680. Solana se está yendo como de ladito, así que nada que reportar por ahí, pero en sí los Big Caps les está yendo muy bien, pero es por esto. Así que yo no esperaría tanto el mercado de cripto en estos momentos. Yo me espero. Es más, cada quien haga lo que se linche los huevos. Yo tengo las manos arriba. No confío en esto. Nada es cosa de que te tengan en ese callejón como al papá de Batman y te apuñalen. Así que no quiero ser apuñalado contigo. Cada quien y si te sientes Batman, rífate el acto callo, pero yo no lo voy a hacer. Y bueno, es lo que ha pasado. Platiquemos de los bancos y cripto. Sí, porque justamente os abrimos esta conversación hablando de los bancos más importantes de cripto que ya no están operando. O sea, Silvergate, Silicon Valley Bank y Signature Bank, pero pues ahora qué va a pasar? Porque si ya sin estos bancos algo tiene que pasar, no? Muchos otros bancos enormes están queriendo empezar a tomar estos depósitos y meterse de lleno a las criptos. Y ya, o sea, ya hablamos de Kraken la semana pasada y eso, o sea, no estamos hablando de Kraken, pero ahora es Santander, HSBC, Deutsche Bank y otros un poco más pequeños como Mercury, Sirius Financial, Bankrupt, Multis y Bridge Bank. O sea, le están jugando al vivo porque siendo pequeños te estás poniendo al tú por tú con el FED. Cuando eres Santander, cuando eres HSBC o Deutsche Bank, estás ligado con el gobierno. O sea, tú sabes que estás haciendo lo que te está diciendo el gobierno, pero cuando eres un banco pequeño, estos güeyes sí le están jugando al vivo. O sea, Mercury, Sirius Financial, Multis, Bridge Bank, o sea, ellos sí están de, ah, yo sí lo voy a poder hacer bien. O sea, ok, a ver, vamos a ver. Yo creo personalmente que tú estás diseñando. Yo creo que esto personalmente, esta es mi opinión, especulando con tu tío Salo. Especulando. Mi opinión en esto es literalmente le están pasando el negocio de las cripto y blockchain a los bancos más grandes, a los más, más grandes. Eres un jugador chico, mediano, etcétera, y sobre todo, porque están destruyendo también fintechs. Lo que no quieren son estos nuevos bancos. Toda esta gente que llegó de la nada, vio su aplicación y ahora tienen mil millones de dólares en depósitos. Eso Jamie Dimon le da asco. Jamie Dimon ahorita tengo que sentarme en estas conferencias con gente que solo tiene mil millones de dólares en depósitos. Qué asco. Entonces, quieren eliminar a toda esta banca pequeña y mediana que acaba de resurgir de esto y acumularla toda en la grande. No entiendo, entiendo el por qué, pero no entiendo cómo van a hacer esto en total. Pero si yo fuera cualquier banco pequeño, no tocaría cripto porque están mandando el mensaje claro, pero la trampa es, la trampa es, los grandes van a tomar absoluta ventaja de esto, porque el mercado de cripto no va a desaparecer, va a pertenecer a los cuatro bancos más grandes e internacionalmente a los bancos más grandes como HSBC, etcétera. Esa, a fin de cuentas, es la jugada, ¿no? Y HSBC específicamente, acuérdate que acaba de comprar las operaciones de Silicon Valley Bank en el Reino Unido por un dólar. O sea, y eso es algo que tenemos que ver claramente por qué se quieren meter el mundo de cripto, porque ellos tienen ya las cuentas abiertas ahorita de todos los jugadores de cripto en el Reino Unido. Entonces ellos fue, fue, fue la momia más rápida para ellos y aparte como tienen operaciones, el resto del mundo dicen, hey, pues ya tenemos este tipo de ofertas acá con estos negocios, quieren los mismos tipos de, el mismo trato inmediato. O sea, HSBC va a ser el ganón más duro de todo el mundo de cripto en este sentido y nada más hay que tener cuidado. Acuérdense que HSBC es un banco chino. Eso tenemos que ponerlo en la mesa. Lo es. ¿Cómo cree? No. Pero también se prestan a hacer lo que quieran, se prestan a hacer lo que quieran. Tantito lavadito de dinero por acá para nuestros politiquillos, tantito lavadito para acá para el cartel, un lavadito de dinero por acá para quien guste, ¿no? Lavadito de dinero por acá. Bien por ellos, una gran operación lava dinero. En fin, vayamos al hack más grande del año. Esto es interesante porque robaron una empresa de préstamos de cripto que se llama Euler Finance. Le robaron más de 197 millones de dólares en varias monedas, 136 millones de stake de Ethereum, 34 millones de USDC, 19 millones de Bitcoin, 8.7 millones en DAI. Y todo esto es por una falla en la lógica de sus préstamos. O sea, sus contratos inteligentes, los hackers vieron la posibilidad de abusarlo y lo hicieron de manera agresiva. Inmediatamente su moneda cayó, el Euler tiene un token nativo, cayó 50% en valor. Y como lo estaba, le estaba contando antes del episodio, es que ya encontraron las carteras en donde estaba todo este dinero. O sea, los pudieron ubicar y decir, ok, aquí están las carteras diciendo, pues nadie las puede sacar, pero ya los mandaron a esas, a esas albercas de liquidez de cripto donde pues inmediatamente mandas tu dinero y cuando sale, pues ya nadie sabe ni a dónde se fue ni qué pasó. Aún así, es difícil, es difícil poder esconderlo. Una vez que te encuentran y encuentran el rastro de las monedas y todo, porque lo hemos visto con la gente de Nueva York, lo hemos visto en muchas ocasiones. En verdad, el problema más grande y lo que la gente no entiende y que los bancos están buscando es esto, que puedes buscar y rastrear la última de la puta última transacción de todo. Les va a costar más trabajo con esos métodos sofisticados, porque los pillars, pues es lo que es, ¿no? No vas a encontrarlo tan fácil, pero los van a encontrar y eso es lo que hace cripto una belleza, ¿no? Es como en cripto no va a haber el, eres un estafador, porque si eres un estafador es comprobable, es literalmente tiene. Entonces, si estás llamándole a alguien en cripto estafador o eres el gobierno de Estados Unidos y dices criminal y no encuentras el rastro. Enséñamelo. Entonces, eres un puto mentiroso de mierda. Es muy importante eso. Por eso le gusta tanto a los bancos y a los gobiernos. Es de voy a saber quién va a pagar impuestas hasta el final, hasta el último centavo de estos impuestos tan deliciosos que quiero. Que por cierto, pagar impuestos un poco irrelevante en estos días, sobre todo cuando puedes imprimir lo que quieras y el presupuesto de gobierno es mucho más alto que lo que recolecta de impuestos. Se lo hace un poco estúpido, pero bueno, sigamos siendo violados. De ahí pasemos a los NFTs para cerrar y tenis antes de traer al tío Deluxe. ¿Qué hay en tenis y los NFTs? Estuvo interesante porque el abierto australiano de tenis está haciendo algo increíble con los NFTs y esto es algo que obviamente ya pasó, lo hicieron en enero, pero la experiencia que hicieron está empezando a ser replicada por la asociación de tenis alrededor del mundo en los siguientes torneos que va a haber, porque lo que están haciendo es crear los NFTs, están haciendo una experiencia en vivo y le están agregando valor a la gente que compra estos NFTs y que va a los partidos básicamente, porque básicamente lo que están haciendo es que cada vez que compras un NFT de la colección del torneo específico, lo están volviendo interactivo. ¿Y qué es lo innovador? Es que están usando un sistema que se llama Hawkeye, que divide la cancha de tenis en miles de puntos, o sea, de específicos, o sea, como si estuvieras dividiendo la cancha en muchos cuadritos, pon tú, y estos son los NFTs, están ligados a un punto específico de la cancha, entonces tienes un punto de la cancha, digamos, donde está compitiendo en el torneo y al final del partido, cuando el jugador tiene un match point, o sea, es el punto ganador del partido, donde bote la pelota por última vez, es el punto que se va a ligar al NFT de ese, que está ligado a ese cuadro específico, y esa manera, o sea, le hacen una actualización al NFT, sube la información del partido, del torneo, de los jugadores que jugaron, quién ganó, qué tipo de tiro fue el que ganó el partido, etcétera, e inmediatamente ese NFT sube de valor de manera bestial. Entonces, obviamente, pues, porque se vuelve mucho más raro, es mucho más importante, tiene algo ligado específico a ese torneo, a un evento real, histórico, que pasó en ese punto, entonces se vuelva un coleccionable real. Entonces, y aparte, obviamente, los beneficios tradicionales de los NFTs, ¿no? Tienes un NFT, pues, tienes descuentos en el merch, tienes descuentos en boletos, bla, bla, bla. Entonces, es parte de... Me encantó, me encanta la idea de todo eso, de cómo lo están incorporando con el deporte, dónde toca la pelota, y que con eso puedas sacar un mint pasado en lo que ya usamos. Pinches genios. Pero bueno. Increíble, ¿no? Impresionante. Ese es el reporte de cripto en estos momentos, y ahora sí, analizando con Deluxe. Analizando con Deluxe. No sé por qué todo tiene una canción. Así que, mi Deluxe, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Muy bien. Pues nada, vamos a ver cómo tenemos esta semana el mercado, que creo que ha dado bastantes novedades, bastantes cambios frente a la situación que estábamos comentando en el episodio anterior, el otro viernes, y es que justamente sí se dieron muchos de los movimientos que estuvimos comentando, pero luego hemos tenido nueva información, que comentaremos brevemente, y ha hecho que el paradigma, al menos a corto plazo, cambie drásticamente, ¿no? En primera instancia, el SP500, índice de referencia al mercado tradicional de renta variable, podemos ver que no solamente perdió el nivel de los 3.885 que comentábamos, sino que hizo este mínimo en los 3.806. Lo cual denotó una debilidad brutal, y de hecho nos regresó a toda esta diagonal que veníamos comentando, toda esta línea bajista que se formó durante todo el año 2022, ¿no? Entonces, podíamos ver cómo se iba desacelerando ese posible bullrun que se estaba anticipando al mercado, pero recientemente, si nos vamos al gráfico, podemos ver que de golpe y porrazo tenemos en diario, de hecho voy a ir utilizando gráficos en diario, ya que lo vamos haciendo semana tras semana, y vemos una vela muy verde, muy contundente, de hecho acaba de tomar toda esta liquidez bajista que teníamos, superaba a día de hoy el nivel de los 3.241, que era el máximo relativo de esa zona, y ahora potencialmente, si no rechazara en este nivel, podría ir a buscar incluso el nivel de los 4.000, 4.019. Entonces, ¿esto por qué está ocurriendo? Bueno, si vamos a Bitcoin, lo veremos de un modo muy sencillito, de hecho os he puesto aquí unos indicadores para quien nos esté escuchando, no os preocupéis, lo explicaré de un modo muy sencillito. Teníamos una diagonal, en este caso era al cista, donde yo estaba de hecho personalmente buscando el rebote para poder vender más arriba Bitcoin, sin embargo, hubo la quiebra de Silvergate Bank, tuvimos ahí todo el desplome, criptos de repente, todo el mundo se puso muy nervioso, esto nos bajó a niveles de incluso por debajo de 20.000, estuvimos en los 19.600 aproximadamente, y esto ocurrió porque hubo también el DPEC, DUSDC, DAI, BUSD, Stablecoins, todo el mundo estaba paniqueando, no sabíamos dónde escondernos, y ahí surgió la gran pregunta, ¿por qué entonces está subiendo tanto el mercado? Bueno, pues muy sencillo, esto de aquí, esto lo comentábamos también con Salo, esto no se debe a una inyección de capital porque los institucionales están comprando el suelo, porque de repente nos vamos a los 100.000, súbete al tren del dinero, ni mucho menos, esto es el pánico en su máximo esplendor, no es FOMO, sino que es el máximo FUD que tú puedas encontrarte, y es que estamos viendo la descapitalización de monedas estables, de hecho podemos ver cómo se está dando esta descapitalización de Stablecoins empezando por Binance, que sabemos que es el exchange más importante de todos, veíamos cómo estaba cambiando mil millones, en este caso de BUSD, por Bitcoin, Ethereum, BNB, entonces, ¿esto por qué se está dando? Bueno, justamente por la desconfianza, por ejemplo, en monedas como el USDC, USDC a día de hoy tuvo un problema, que si el banco, que si esto, que lo otro, sí que es cierto que a día de hoy se supone que Circle, que es quien está guardando las reservas de esta moneda, habría tenido acceso ya de nuevo a sus fondos, que representaban en torno a un 8% de lo que ellos tienen, pero ese 8% que momentáneamente estuvo en tierra de nadie, hizo que cayera un DPEC de un 15%, entonces, nos damos cuenta de cómo el pánico realmente azota al mercado cuando hay incertidumbre, entonces, cuando vemos esta descapitalización de Stablecoins, ¿dónde va? Podría ir a Tether, pero realmente donde está yendo, y esto ha pasado con USDC, BUSD y DAI, está yendo a Bitcoin, Ethereum y activos de, digamos, alto valor dentro de las criptomonedas, porque de este modo se gana por doble partida, por un lado tienes una revalorización de todo tu porfolio y en segundo lugar, luego cuando lo pases a Tether, te vas a poder resguardar sin que se siga el rastro de un modo tan sencillo, no va a ser tan obvio que hay pánico en el mercado, vas a poder incluso distribuir tranquilamente gran parte de tu porfolio en vista de lo que está ocurriendo y todo esto ganando dinero, con lo que es una jugada maestra. De hecho, vimos un repunte en la zona de los 26.000, casi 27.000, cuando dieron los datos de inflación en Estados Unidos, nos dieron una bajada del 6.4 al 6, luego la subyacente sí que es cierto que cayó solo 0.1, lo cual nos está diciendo que se está estancando todo, pero como de repente, aún petando bancos, petaba Silicon Valley Bank, teníamos hoy el problema también, bueno, recientemente el problema de Credit Suisse, veíamos todo esto, pues como dicen que van a dar ayudas, que van a meterles 50.000 millones a uno, el otro no sé qué, bueno, pues te das cuenta de que parece ser que va a haber un pivote de la FED, que es lo que parecería ser, ¿no?, que el SP500 nos está descontando con esta subida que estábamos viendo, y es que se esperan tiempos mejores, se espera que de repente haya de nuevo un CUE, que la FED no suba tipos de un modo tan agresivo, de hecho estábamos viendo hace una semana que podían subir 50 puntos por parte de la FED, os comentaba la última semana que Powell iba a tener en cuenta los datos de inflación que nos compartieron recientemente, que no han sido muy buenos, tampoco han sido malos, y también los datos del desempleo en Estados Unidos, que fueron relativamente malos, y las nóminas no agrícolas, que fueron pésimas, y aún y así ahora de esos 50 puntos estamos valorando 25 o incluso que empiecen a pivotar. Para mí esto es una confirmación de que se están rompiendo cosas, y de hecho rápidamente si vemos el resto de índices lo podemos comprobar. Dow Jones se encuentra también en las mismas, está teniendo un rechazo en esta diagonal, podría venir a buscar niveles cercanos a los 32.600, 33.000, pero todo esto para luego seguir cayendo. El Nasdaq más de lo mismo, podría venir a buscar los 19.900, de hecho es el que está más alcista, y es el que debería tener más preocupaciones, porque Silicon Valley Bank principalmente tenía dinero de tecnológicas y de startups, entonces la verdad este es surrealista. Y luego de hecho vemos como todos estos índices de renta variable tradicional y también cripto están alcistas, mientras que por ejemplo el dólar euro ahora mismo ha venido a limpiar este máximo que teníamos aquí, podría ir a limpiar alguno más arriba, pero todo apunta a que va a ir a buscar esta liquidez y por lo tanto si el dólar euro se sigue debilitando, el XY por contrapartida también lo hará, y de hecho tienen ambos la misma liquidez alcista en el mismo sitio. Por lo tanto todo esto te está indicando que a día de hoy a corto plazo el mercado está alcista, sin embargo recordemos que no está alcista por fundamental sino que por pánico, es una situación que nos recuerda lo que ocurrió en 2008 con Lehman Brothers y veremos, veremos si ya viene el colapso o si nos van a dar un doble techo de deuda. El oro de hecho se estaba disparando, está cerquita ya de casi los 2.000, de hecho en primera instancia podríamos ir a buscar los 1.959, 60, tenemos liquidez alcista para poder rebotar con fuerza, pero recordemos que ya en su día cuando nos acercábamos a ese nivel de los 2.000 tuvimos rechazos muy fuertes, entonces yo iría con mucha cautela, el VIX y el VIX nos anticipan volatilidad, ahora se están relajando un poco, pero recordemos aquí podemos ver también la curva de tipos que sigue invertidísima, 1, 2, 5 y 10 años seguimos viendo bueno que aumentan drásticamente, de hecho incluso en los incrementos de las últimas 24 horas han aumentado más las rentabilidades, no sólo ya son más altas sino que además el aumento es mayor en rentabilidades a corto plazo que a largo plazo, esto está descontando una recesión o incluso diría yo ya un periodo de esta inflación, es decir que podamos ver un doble techo de deuda, perdón de inflación, que esto genere también que se tenga que dar mayor deuda, que se tenga que dar más liquidez y que empecemos a ver cómo con más inflación no consigamos un buen crecimiento económico sino que sigamos en un punto precario como el que tenemos hoy día. Y ya para terminar, viendo Ethereum y Solana, el último día vimos Matic, que de hecho Matic llegó prácticamente a ese punto que habíamos marcado, lo mismo con Ethereum, se quedaron a escasos dólares, después de toda esta corrección vemos un rebote brutal y lo que me asusta y lo que demuestra que realmente el dinero se está yendo a nivel de coberturas en Bitcoin, Ethereum, grandes activos y no tanto altcoins, es lo siguiente, fijaros Ethereum cómo rompía este máximo el nivel de los 1743, cómo se enfrentaba ya a máximos anteriores como los que tenemos aquí de los 1789, casi casi llegando ahí también cuando daban los datos de inflación que fueron relativamente buenos y ahora con toda esta liquidez alcista podríamos esperar un retesteo de estos niveles pero Solana por ejemplo no lo conseguía, de hecho se quedaba aquí pues como era un pedete, un pedete de bebé, no se movía esto, era ridículo, este nivel no lo tocábamos, ¿por qué? Porque al final están haciéndose coberturas, se están pasando activos que ellos consideren mínimamente seguros, más que USDC, DAI o BUSD, para luego migrar esa liquidez a Tether de nuevo, entonces no se está bien, no se está dando un bullrun, no vamos a tener una al season, creo que esto es descabellado y me gustaría también ver vosotros qué pensáis al respecto, es decir, ¿creéis que por ejemplo peligra la gente que se está anticipando a comprar altcoins? ¿Creéis que realmente va a haber un pivote de la FED, va a ser sostenido y vamos a ver de nuevo nuevos máximos en Bitcoin? ¿Qué creéis que está ocurriendo? Yo no veo ningún pivote de la FED pasando, o sea, al final del día Jerome Powell ha sido extremadamente claro con su mensaje y lo que está diciendo que va a ser, lo ha hecho. El momento que no le creamos a Jerome Powell, se me hace ridículo y lo decíamos la semana pasada, es sí, la crisis bancaria no le compete a él, él claramente lo dijo, es como la función del Reserva Federal, no es cuidar el mercado, es apoyar y crear estabilidad de precios y generar máximo empleo. Esas son las dos funciones dichas por el Congreso y él dice, y tenemos las herramientas para hacerlo. De ahí, si podemos ayudar al sistema a generar más liquidez, lo hicimos anteriormente y lo vamos a hacer, pero eso no significa que vamos a salvar a nadie. Yo creo que hablamos siempre de manipulación de mercado y todo el mundo dice, ay, van a decir que están manipulando el mercado. Esta vez, Peter Thiel salió a decirle a todo el mundo, oigan, pongan su dinero en estos bancos. Algo está pasando y lo más hermoso de todo esto es que lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos tocar y lo que están haciendo efectivamente es darle una falsa seguridad. Número uno, darle miedo a la gente, pánico, y después de darle pánico, darle una falsa seguridad de que el gobierno va a cuidarlos, de que van a estar cubiertos. Este es el escenario perfecto para la follada de Mandingo Motumbo, de Johnny Sins, todo el mundo en trenecito. Jordi, el niño polla, ya lo vi, está ahí atrás también esperándote. Todos están ahí esperando al follón que les va a tocar en el callejón en el que están metiendo a todo el mundo. Eso es como yo lo veo. ¿Quieres secar el mercado de liquidez rápido? Simplemente dile a todo el mundo, ya viene más impresión, viene el pivote, viene todo esto, y van una vez más a dar un repunte todo, y en ese repunte, toma padre, es lo que yo haría si soy un culero, y aparentemente Bill Ackman, Peter Thiel, nos están haciendo la culerada, todavía no sabemos por dónde va a venir o cómo, pero uy, se están dando perfectas las situaciones, todas las cosas, para que puedan darnos con todo, es como yo lo veo. De hecho, os dejo un último dato para ya dejar la reflexión final, que la gente se vaya a dormir del todo bien, y es justo esto de aquí. Aquí nos salía un tuit donde nos decían que la Reserva Federal estaba planeando lanzar lo que se llama FedNow, que es un sistema de pagos instantáneos, en julio. Hablábamos de que las CBDCs quizá venían en 2030, quizá 2026, 24, 2023. Ahí la dejo, simplemente porque quiero que la gente entienda que puede ser que las criptomonedas se hayan utilizado como un caballo de Troya, que realmente ahora nos estén dando ya ese punto en el que quieren que todo se vaya a Tether, que todo se vaya a bancos grandes, y de ahí ya hacer el gran intercambio, y listo. Y a mí me parece fascinante, yo creo que se la están poniendo a huevo, y la gente aún así se está subiendo al tren del dinero, y me parece una imprudencia que cuanto menos no reflexionen acerca de si realmente tiene sentido que, estando en mínimos de masa monetaria, tanto M1 como M2, estando ya con una curva de tipos completamente invertida, si merece la pena pensar que va a venir un Alciso, un Bull Run, y todo lo que tiene que venir, yo creo que no. No, pero estaría muy bueno, honestamente, estaría muy bueno, pero yo también creo que no, y creo que eso es una gran reflexión, porque es cierto, la gente se olvida, nos contaron que las CBDCs iban a venir por ahí del 2030, y poco a poco nos han estado diciendo, oye, ya los estamos probando, aunque no lo crean, ¿a qué hubiera sabido que esto hubiera salido tan rápido? Así que, ojo, porque esto es una movida, de nuevo, estamos cambiando el sistema, el sistema monetario, estamos cambiando cómo funciona nuestra economía, como lo hicimos al principio de los dos miles, que nos fuimos de lo que era antes a una masa, a monetary, a modern monetary theory, que es el imprime dinero hasta que ya no te salga del culo, lo han hecho muy bien, y ahora está cambiando. Lo que nos da la pista es el cambio en tipos, cuando vemos a los intereses subir, cuando estamos viendo la sacada de liquidez, la eliminación del QE, porque por más que crean que están salvando a los bancos en Estados Unidos con QE, no lo están haciendo, esto es literalmente dinero que ya existía, así que estamos viendo un nuevo paradigma, y están cambiando toda la liquidez del sistema viejo al nuevo, y parece que el nuevo involucra cuatro bancos, o mínimo centralizar más todo el poder de los mismos instituciones financieras, así que veamos qué se da, Ro. ¿Algo más que agregar, mi queridísimo Delox? Yo creo que con esto ya tiene más que suficiente, lo que yo sí que esperaría es la próxima semana ver el día 22, con qué nos sorprende Powell, yo creo que va a ser la fecha clave, creo que a día de hoy las proyecciones que he dado son acertadas a nivel de análisis técnico, pero Powell determinará hacia dónde va ir la balanza, o sea, yo creo que está en manos de él. Veamos qué va a ser, y así que con eso vamos a culminar este podcast, damas y caballeros, gracias Delox por ese gran análisis, somos los emprendeduros, damas y caballeros, el fenomenal Rodrigo Navarro, el grandísimo Alejandro Salomón, el gran Delox, y detrás de los teclados, allá escondido junto al Jordi, el niño polla, está Sergio Chávez, detrás de los teclados, damas y caballeros, somos los emprendeduros, gracias por su tiempo, pórtense bien, nos vemos en la próxima. Chau.